En el anterior vídeo hemos visto cómo leer y escribir archivos mediante el objeto FileStream en Visual Basic 2005. Además, hemos visto que esta tarea se simplificaba usando los objetos StreamReader y StreamWelter para leer y escribir archivos respectivamente. Aún así, en el caso en que queramos trabajar con Vice directamente podemos hacerlo tranquilamente mediante el objeto FileStream. En este ejemplo, para leer un archivo, lo primero que hago es definir mi objeto FileStream especificando el modo de acceso, en este caso lectura y que vamos a abrir el archivo. Una vez hecho esto, declaro una matriz de bytes de tamaño 1024 y un nuevo encoding UTF-8 para poder convertir esos bytes a cadenas de texto o en el caso de la escritura, para convertir una cadena de texto en una matriz de bytes. Posteriormente, llamamos al método LID de este objeto FileStream que nos va a ir volcando en esta matriz de bytes datos los datos leídos de ese archivo. Una vez hecho esto, obtenemos mediante el encoding la cadena de texto de ese matriz de bytes y se los añadimos al objeto StreamBuilder previamente creado. Para terminar, cerramos el stream llamando su método Close y sacamos por pantalla el contenido que hemos leído del archivo de texto. Para escribir un archivo, en nuestro ejemplo, el archivo prueba2.txt realizaremos una tarea similar, en este caso el acceso a ser en modo de escritura y vamos a abrirlo en el caso de que exista o a crearlo nuevo en el caso de que ese archivo no exista en el disco duro. Volvemos a crear una matriz de bytes y un encoding para poder transformar esas cadenas de texto que queremos escribir en una matriz de bytes llamando al método de encoding GetByte. Posteriormente, FindStream nos permite escribir una matriz de bytes en una determinada longitud y una vez hecho esto, invocamos al método Flux para asegurarnos de que el contenido realmente sea escrito en el archivo. Zagamos el stream y posteriormente lanzamos un mensaje avisando de que el archivo realmente ya está escrito. Como veis tanto la manera de leer archivos mediante un stream reader o bien leernos directamente recuperando el contenido en bytes del archivo es sencillo en Visual Basic 2005 y lo mismo pasa a la hora de escribir el archivo en el que podemos trabajar directamente con una matriz de bytes o podemos usar el objeto stream reader para escribir líneas en un determinado archivo.